gente buenos días 9 horas 15 minutos del viernes 6 de febrero del año 2020 estamos llegando a bodegas carrau ya estacionamos aquí vemos un lindo camión de transporte que se lleva una exportación de la bodega y nosotros nos dirigimos al área de producción donde se está recibiendo la vendimia en el día de hoy según nos informaron la uva que está entrando es la cabana de soviñón así que a por ella ustedes no lo pueden percibir acá pero el aroma agua fresca recién molida es impresionante que se mezcla aparte con todo lo que es los aromas fermentativos en la bodega con mucho olor a fruta mezclado con levaduras y cosas por el estilo que son típicas típicos de esta época del año estamos llegando aquí está él el camión que llegó hace poco rato y bueno todo el mundo aquí trabajando en la molienda acá tenemos acá tenemos a la chica más linda de bodegas carranco la más linda y simpática como se llama la que tiene más bendiga como se llama aquel el nacionalófilo es luis y ahí tenemos a luis con cara de contento porque el nacional ganó anoche acá tenemos al colega rodolfo en la mesa de selección cabana de soviñón precioso lindo lindo ahí a los amigos que vienen de la chacra con las uvas los cajones aquí lavaditos siendo estivados y acá tenemos al jefe señor javier carraba buenos días cómo le va todo bien terminando terminando caramba me entretuve conversando un poquito con él ya me dispuesto con el señor allá a la entrada con él con el de seguridad que es una persona muy simpática y acá la gente haciendo trabajo pesado la enóloga carolina y el amigo ya sí ya lo vi pero bueno ya le vamos a dar una mano al colega rodolfo en el lugar donde hoy me toque así que a por la cabana de soviñón